Lo que estamos viendo aquí es una cosa muy clara y muy evidente. Esos simbolitos son símbolos que hacen apología del golpe de Estado. En España se ha dado un golpe de Estado y desgraciadamente se sigue dando ese golpe de Estado. Y es evidente, lo decía muy bien Carmen, los españoles estamos sometidos a miles de normas que en el momento que no las cumplimos viene la Administración y las ejecutan de una forma contundente. No os preguntan, ¿verdad? Claro, es que entonces... ¿Quieres te pagar el IRPF? Sí, claro. No, el IRPF. Incluso si hay un euro que no pagas te viene Hacienda claramente y va por ti. Lo que estamos viendo es que hay dos leyes. Unas leyes para el conjunto de los españoles que tienen que cumplirlas y luego unos señores que están fuera de la ley. Y lo que tiene esto como consecuencia es lo siguiente. Al estar fuera de la ley vemos que, por ejemplo, en Cataluña no existe democracia. No solo estos señores hacen apología del golpismo, sino que están además vulnerando constantemente derechos civiles. Derechos civiles que están afectando a más de la mitad de la población. Por eso esto es muy grave. No es un simbolito, no es un plástico amarillo o una pancarta. Esta gente está naciendo claramente apología del totalitarismo y el gobierno de España está mirando hacia otro lado de forma descarada. Y básicamente porque es que son sus socios, son sus amigos, son sus colaboradores. El gobierno de España está colaborando con los golpistas en Cataluña. ¿Por qué? Porque al final se están fundiendo en una misma persona. Porque Pedro Sánchez sabe perfectamente que no va a poder gobernar si no es el apoyo de estos señores, más el apoyo de los comunistas, del PNV, etc. Y esta es la situación que está viviendo España y parece que esto es normal, que es lo peor de todo.